En la Comisión Nº 1 estamos trabajando un asunto que está presentado por 16 sindicatos y organizaciones de los trabajadores que está vinculado con la reforma de la Ley 1071, que esta ley regula el funcionamiento de la obra social de los trabajadores de la provincia, donde no solamente incluye a los trabajadores provinciales, sino también a los trabajadores de los tres municipios, que son quienes aportan con sus ingresos para poder tener los beneficios de OSEF, que la verdad que es una situación que muchas veces vemos que está complicada, cuestiones vinculadas a algún tipo de administración que se está dando respecto a los insumos, a los medicamentos que necesitan los afiliados y bueno, hay muchas cosas que mejorar, pero lo principal que tiene este proyecto presentado con los trabajadores y que nosotros desde el Partido Verde acompañamos y adherimos, tiene que ver con que los trabajadores tengan más representación en la toma de decisiones para poder mejorar todas estas cosas que necesitamos que mejoren y que, bueno, creo que quién mejor que los trabajadores, como pasa en la mayoría de las obras sociales, son los que tienen que administrar sus aportes en pos de poder brindar un buen servicio de salud en conjunto con el sistema de la provincia. Después de esta reunión, ¿se va a invitar a gente del Ejecutivo, se va a invitar gente de la obra social? ¿Cómo continúa este trabajo en pos de resolver esta situación? Bueno, creo que es un trabajo primero que tiene una prioridad urgente porque tenemos muchas situaciones muy delicadas planteadas con esto, con la necesidad de mayor acompañamiento a las personas que son derivadas, poder facilitar la compra de los medicamentos, poder garantizar las prestaciones que, bueno, que muchas veces se dificulta en conseguir turnos, se cortan algunas prestaciones y demás. Nosotros primero, digamos, tenemos que poner esto como una prioridad. En ese sentido, desde el Partido Verde, nosotros pedimos a la OSEF que nos envíen un Estado económico, financiero y contable para que nos digan bien cuál es la situación económica y financiera, cuál es la situación de deuda, si existe o no, respecto a algunos organismos en cuanto a los aportes. Y también vamos a estar convocando a los 16 sindicatos que presentaron esta propuesta. Ya vamos por la segunda reunión, así que nos quedan dos reuniones más, que, bueno, por un tema de espacio y para poder escucharlos a todos y a todas, dividimos en cuatro la participación de los 16 sindicatos. Y también, por supuesto, se va a escuchar al Poder Ejecutivo porque hoy por hoy, de acuerdo a lo que dice la ley, el presidente y la vicepresidencia de la obra social son designados por el Poder Ejecutivo. Así que nos parece importante generar un trabajo en conjunto con el objetivo de poder mejorar y dar un servicio de excelencia a una obra social que creo que se destaca en el país por su amplia cobertura y que, bueno, que necesita mejorar algunas cuestiones y nosotros creemos que es necesario garantizarle a los trabajadores mayor participación en la toma de decisiones.